En una breve entrevista que concedió luego de entregar la medalla al mérito Adolfo Ruiz Cortines al periodista Froilán Flores Cancela, el gobernador del estado Javier Duarte dijo que este reconocimiento busca resaltar el trabajo de uno de los comunicadores más destacados del país. A su salida del Congreso local, donde encabezó la sesión solemne junto con los presidentes del Poder Legislativo y Judicial, Ana Guadalupe Ingram Ballines y Alberto Sos Hernández, reiteró que el también director del semanario Punto y Aparte ha puesto muy en alto el nombre de Veracruz gracias a su contribución al ejercicio del periodismo en la entidad. Un gran veracruzano nos ha puesto muy en alto en nombre de nuestra entidad, ha puesto muy en alto a la sociedad veracruzana y es un reconocimiento muy merecido el que hoy recibe don Froilán Froilán Flores Cancela. Yo celebro y felicito a las legisladoras y legisladoras por haber aprobado y haber reconocido a don Froilán. Duarte de Ochoa prefirió no abundar sobre el cuestionamiento formulado en torno a que si este mensaje muestra de que su gobierno busca mejorar la relación con los medios de comunicación veracruzanos. No queremos empañar lo que es un reconocimiento tan bonito para un hombre con tanta trayectoria en la contribución que ha hecho en beneficio de la sociedad veracruzana. Gracias. Informó para Oye TV Adrián González Acosta. Oye TV Oye TV Oye 841 2877 Oye TV